¿Por qué siempre que estoy aquí me siento como en un interrogatorio? Me sorprende que no me tomes las huellas. ¿A dónde vas? ¡Susan! Mi nombre es Julie. El nombre de mi madre era Susan. Ella se mató en un accidente con mi padre y los dos están muertos. ¿Por qué será que cuando estoy contigo me siento en una comisaría? Me sorprende que no me arrestes. ¿A dónde vas? ¡Susan! Mi nombre es Julie. Mi madre se llamaba Susan. Ella y mi padre murieron en un accidente y están muertos. ¿No dirán nada? Pequeña pregunta. ¿Quién enseñar de eso? ¿Enseñar qué? Brincar a posición del tigre cuando auto te embistió. No enseñan eso en gimnasia de chicas. No sé de qué está hablando. Yo solo reaccioné. ¿No va a decir nada? Pequeña pregunta. ¿Dónde lo aprendiste? ¿Qué cosa? Saltar en posición de tigre para evitar el accidente. No enseñan eso en la escuela. No sé de qué me habla. Solo reaccioné. Puedo llevarte a la oficina del inspector y meterte en problemas. O te recogeré mañana en la noche y te llevaré al muelle. Has ido a los muelles, ¿no es así, Julie? Puedo hacer que te lleven a la dirección. Meterte en problemas. O puedo recogerte esta noche y llevarte al muelle. Ya estuviste ahí, ¿verdad, Julie? ¿Tienes un problema? No, ninguno. Pelearé por mi familia o por mí. Pero no voy a pelear para probar qué tan fuerte es usted. Tal vez por coraje lo hagas. ¿Tienes problemas? No, señor. Lucharía por mi familia para defenderme. Pero no para demostrar lo rudo que soy. Quizás quieres que te hagamos enojar. Ya se lo dije esta mañana. Ya sé a dónde voy en la vida. No necesito problemas de matemáticas para ir ahí. Ah, ambición sin conocimiento. Es como bote en arena. Le dije esta mañana que sé lo que debo hacer y no necesito la matemática para hacerlo. La ambición sin sabiduría es como bote en tierra seca. ¿Qué diablos le hizo? Ve a mi perro. Lo convirtió en una gallina. A veces animales tienen más sentido que humanos. ¿Sí? Cuide su boca, viejo. ¿Qué le hizo mi perro? Mira a mi perro. Lo convirtió en gallina. A veces un animal es más sensato que el humano. ¿Sí? Cuide su lengua, ¿entiendes? Mi Yagi siempre busca cómo no pelear. Mi Yagi odia pelear. Qué suerte tan mala. ¿Qué dice? Vamos. ¿No le agrada patear el trasero de esos tipos? Mi Yagi siempre busca no pelear. Mi Yagi odia pelear. Fue muy desafortunado. Desafortunado, vamos. ¿Estás alegre de haberle pateado el trasero? Te vas de aquí y puedes olvidarte de la recomendación a la Academia de la Fuerza Aérea. Eso será todo para ti. Acabarás friendo hamburguesas el resto de tu vida. Si te vas, olvídate de mi recomendación a la Academia de la Fuerza Aérea. Será el final para ti. Terminarás sirviendo hamburguesas por el resto de tu vida. Monjes, querer dar a Yuli-san un deseo y un regalo. Bien, mi deseo es que ustedes vengan a visitarnos en Boston. Monjes, querer conceder a Yuli-san un deseo y un regalo. Bien, mi deseo es que ustedes vengan a visitarnos en Boston. Hoy vamos a practicar karate adentro de casa. ¿Aquí en el salón? ¿Sí? Hoy tendrás que practicar karate adentro. ¿Aquí en la sala? Sí.